Que este barro ya peligro? No, pues ahorita nos damos un tour y nos calamos a ver Vamos al operativo, vamos al operativo Venga, venga, venga Vamos, vamos, no pasa nada Graben, graben, graben Era a huevo, era apenas bien el desmadre Aquí si esta fuerte wey Quieren grabar? No, 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 dale wey Vamos, vamos wey No, pues ya aprendió Oh, ya valió, ya viste? Ya traen a las molotov Hey que huele mi raza, hoy estamos En un capitulo mas de probando y comiendo taquitos Callejeros Ay que odilo es demasiado Que le hagan tanto ruido A Chile Hoy estamos, compadre Es el primer video que se va a grabar aquí en la Ciudad de México, compadre Y nos tocó En una colonia de las mas conflictivas Y no lo digo yo compadre Nos lo dijo hasta el del Uber wey Pesadas, conflictivas Y que la verdad que esta bien culero No lo digo yo compadre, nos lo dijo el del Uber que tambien nos vino y nos dejó y nos dijo No, no, no No, no, no Ustedes les dijo el Uber que a nosotros tambien nos dijo lo mismo Si, está bueno Nos dijo lo mismo Pero es el barrio, tenemos que venir a probar comida de aca wey Vienen con alguien en especial o vienen nomas a grabarles No, pues venimos a grabar Y luego lo hizo la cara de detenido Bueno, nos mandaron la ubicacion de aqui Pero nos mandaron la ubicacion de aqui Y la ubicacion supuestamente es aqui Opa, ese carcel wey No se si me da mas miedo entrar aqui O estar aqui afuera Si para ese carcel wey Pero primero chequen bien si es la ubicacion Si es aqui perro Si es aqui Buenas Despacito perro Despacito wey, no va a salir al lios Esta el tibre burro Esta el tibre burro Esta el tibre burro Tranquilo compadre El Joner perrillo El Joner compadre No, es camarada nos iba a dar un roll aqui por Nesa wey Se me dice que es el Joner compadre Es camarada compadre Nos mando la ubicacion de para que veniamos aqui con el Me dijeron que buscáramos a alguien que traja muchos tapas Si wey Dale compadre dale Para el rey de la alianza Para el rey de la alianza Pero es el rey de la mesa Si Pate compadre Lo puedo tocar Si agarralo El rey de la alianza El rey de la alianza Si la que esta tatuado por cuare Ya sabes lo que dicen Como se llama El perro No tu como que llame tu perro Dicen güero El güero Cuantos tatuajes tienes güero Yo creo unos mas de 50 o 60 50 Lo chido de tus tatuajes perro que si te hacen un chupetone en el cuello ni se te beba Dicen Dicen mi compadre el güero Aca la chinga Aca la chinga Aca la chinga Y el joner compadre Aca esta pasenle pasenle Aca la chinga Aca la chinga La sacalaza paréntesis se enganyan Mi compadre se ve el malandro Aca el malo Que onda Es guardia arriba El crillo Aca la chinga Lo que me da mucho Aca como se ve bien malandro el pedo Y aca adentro como que parece el palacio Como que parece el palacio de justicia federal No we Hace cuenta que es un museo de arte, verdad? Sí, es chido, compadre, es un museo. Ahí el Junior, si anda como mi compa el Yogi, como desde las alturas. Ah, jajaja, anda en el avión, va. Oye, compadre, y es verdad lo que dijo el conductor del Uber, que este barro era peligroso, compadre? No, pues ahorita nos vamos un tour y nos calamos a ver. Dale, compadre, pues ya. No, compadre. Mejor nomás dime si es o no es. ¿A qué me llevas? Me está metiendo más miedo, compadre. Sí. Mira, pues dicen que cada uno de esos crianos son de gorditos que han entrado aquí. Ah, a la mano. No me digas eso, Luis. No digas eso, Luis. ¿Por qué crees que aquel güey está adelgazando? No. Ah, ahora entiendo por qué el güero es bien flaco, va. Sí, no. No, el güero están enflacando porque es el güecillo, pero él lo ha ido. ¿Qué es el Junior? ¿Dale, compadre? ¿Dónde está el Junior o qué? Dale, compadre, vamos con el Junior. Seguimos, seguimos. ¿Cuálito Junior, cómo ha estado, compadre? Este es malandro, mi compadre. Gustazo enorme, compadre, volverte a ver, carnalito. Mucho gusto, compadre. ¿Cómo ha estado? Gracias a su casa chingón, güey. No, gracias a ti por invitarnos, compadre, por habernos pasado la ubicación para poderte caer aquí, carnal. Este, y pues a ver, ¿a dónde vamos a quedar ahorita? Eh, Junior, nos dijiste que nos ibas a dar un rol chido por comidita acá del barrio, que estaba prendidón y todo acá en esa. A huevo, carnal. Sí. ¿Qué es lo que nos vas a recomendar acá de Botano? Pues, ¿les gustan las hamburguesas acá bien discutidas? Eh, compadre, somos máquina 8, compadre, comemos de todo. Así es que la comida que tú nos vayas a llevar, créeme que nos va a gustar. Es que si él nos dice que las hamburguesas están perros es por algo, pero... Un chorizo, un chorizo en papas de calabaza, ¿cómo ves? Ese chorizo me lo como sentado, compadre, pero... Con de rodillas, dijo lo otro. Con de rodillas, dijo lo otro. Es esa parte, es esa parte. Aquí andamos. Acá andan ahí fake también a mi compadre. Pero ahorita que, ahorita que mi compadre salió con el perro, le voy a sacar tanque de guerra, dije, no hombre, de una vez. ¿Por qué? Tanque de guerra y una granada. Sí, luego mi compadre como que andaba ahí cómodo porque se salió y se sacó el perro. No se viste. Salió de hoy, vamos, muera. No crees que cae. No, te vayas bien el guaro. No, te vayas bien el guaro. No, te vayas bien el guaro. Eh, si está peligroso acá, o ya cambió, o ya va mejorando la situación aquí, o cómo es la neta. Pues como en todos lados, carnal, ¿no? Hay lugares donde está más chingón, más relax, unos lugares donde está más... Pues la banda un poco más ahí, ya sabes, ¿no? Si el barrio sí es peligroso, güey, nada más que si te topa la banda, no te metes con nadie, como en todos, nadie te pelea, güey, ¿no? Lo tuyo. Yo creo que si vienes con la idea de buscar problemas, vas a tenerlos. Y aquí estamos chingón, güey, porque Colinda, Estapalapa, esta área de Estapalapa con Zahualcóyotl. Entonces yo les voy a... Estapalapa, ¿dónde son los ángeles azules, güey? Estapalapa, para el mundo. No, cómo no. Bueno, compare, ¿y qué es aquí, mi hermano? Porque de allá afuera pensamos que era como que un reclusorio o algo. Una cana, güey, ¿no? Todo un reformatorio, un AA, toda la banda dice muchas cosas, pero aquí es una... Es lo que tiene de decirlo. Son las oficinas, güey. Anteriormente era un Blockbuster, aquí donde rentaban movies, antes películas. Y era un Burger King que está para allá también. Este, sí, afortunadamente le peleamos para... Le trabajamos machín para... Nos lo rentaron todo. Y primero rentamos esta parte y hicimos oficinas. Era el Blockbuster. Y luego rentaron el Burger King. Y allá está la nueva tienda que próximamente... Van a estar cordialmente invitados para inaugurarla, güey. ¡Ey, Ale! ¿Cómo se dice, compare? ¿Johnner One o Johnner One, o es lo mismo? Es lo mismo, nada más que la banda más gabacho le dice Johnner One, ¿no? Pero nada mexicano, acento acá. La gente que conoce y ya viven bien le pronuncia Made por la Calle. Ah, Made por la Calle es una submarca de Johnner One. ¿Qué es lo que ofrece la marca? ¿Pero qué es lo que traen ustedes o qué? Pues todo es básicamente streetwear, vivencias de la calle, todo lo que... Es una historia de la vida de tanto mía como la gente que está a mi alrededor. Siempre es con un buen mensaje, güey. No nada más es hacer por hacer, ¿sabes? Hay bases y fundamentos, güey. Ya tenemos más de 15 años en este pedo, güey. Y es ahora sí que todo original hecho en México. Con talleres ahora sí que caseros, apoyando a la industria, güey. Oye, estoy viendo todo lo que han hecho aquí al lugar, carnal. Y quiero saber quién fue el creador de todo eso, hermano. Bueno, pues mira, todo este concepto, güey, como te vuelvo a comentar, ha sido vivencias de lo que... Por ejemplo, fui inmigrante alguna vez y muchas veces reproché de mi país. Neta, güey, pensando en el sueño americano, güey. Neta, fue al revés, güey. Fue una pesadilla para mí. Cuando regreso y me doy cuenta de las cosas, yo me volví muy, muy nacionalista, muy... Aprecié todo lo que realmente tenía, güey. Por eso, pues la cultura mexicana, la música, todo ese pedo. Yo ya estaba en contra de eso antes y todo me cambió. A ver, si eres muy nacionalista, véntate el himno nacional al revés. A ver, dale, dale. A ver, dale, dale. No, le perdí que se viste una de Los Ángeles Azules. No, no te crees, síguile, síguile. No, y todo esto ha sido creado por mí y por mi chica, la Cher Love. Véngase, véngase, comadre, véngase. Con tu chito panzoto. ¡Véngase, véngase! No le digas nada, perro. Cuéntate que estamos en un barrio peligroso. A ver, compadre. Cómetelo, cómetelo. Oye, ¿y cómo se llama? González. González. Miren, ella es Cher Love y gracias a ella todo esto ha sido posible porque ella me ha ayudado a cambiar, güey. De ser un vago a Planacalles, ella se puso firme. Es el verdadero amor de pareja, compadre, que se ponen en todo este tipo va de... Más de 25 años juntos, carnal. Me dice que yo también era así, oye, me pasó con mi esposa y ella no me deja trabajar ni nada. Pues yo cambié. Ella me mantiene gracias a ella, pero ella deja salir a trabajar. Y yo soy tuyo, güey. Sí, la dueña de todo, güey. De hecho tuvimos que pedirle permiso para que lo dejara venir acá. Se pone sentosa porque se me cambian todas las muchachas. Sí, me imagino. De hecho, fíjate que su novia le pagó el pasaje para que él viniera para acá. A trabajar. Para que me despejaran, güey. Tómate, tómate una vacación, güey. Qué bueno que todo eso está grabado. No, no, no. Como quiera ella está ahí, ella está ahí. Está consciente de todo. Sí, claro que sí. Pero bueno, pero le damos, ¿o qué? Vamos a darle. Vamos a darle. Ya se abre, pues. Ya se abre. Vamos. Vamos a abrir la puta. Ahorita vamos a seguirle. Ustedes lo ven en corto. Sobre. Vamos a que conozcan Sinalburg, Cabeza de Juárez. Uy. 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 Que es, eh. Es algo muy representativo de Iztapalapa. Que mucho. Ahora sí que. Una preguntona. ¿Aquí qué colonia viene siendo? Juan Escutia, güey. La colonia Juan Escutia. Aquí se pone el tianguis de San Juan los Domingos, güey. Aquí está el metro Gelatao, carnal. Ahí está el metro Gelatao. Aquí siempre hay tráfico, güey. Sí, carnal. Esto iba a ser una escuela, pero fue invadida, carnal. Ya sabes, la banda. Ah. Los salones nos hicieron cuartos. La invasión, sí, güey. Eh, compadre, pero se metieron braviados, güey. ¿Eh? Braviados se metieron, güey. Qué chido, güey. Qué loco, güey. Ya tuviera casa yo, güey. Ya sé. Imagínate perdido eso. No, no sé, güey. Ve, ve. Les digo que está prendido acá, pero... Mira, es que pasó algo allá. No, sí, güey. No, mames. ¿Ya viste yo aquí? ¿Chismecito o qué? ¿Ya viste? Chismecito. Vamos a ver. Espérate, no sabemos. Mira, güey. Aquí está el... Beneméritos de Las Américas. Ándale. Don Benito Juárez. Don Benito. Don Benito. Don Benito. Don Benito. Mira, el barrio anda caliente, güey. Sí, va. Está prendido, perrío. Ya me dio miedo. Es un chorro, el líder. Aquí colindamos Nezahualcóyotl, colindamos Neza, Iztapalapa y Chalco, güey. Se junta todo. Lo más verga, güey. Ándale. Mira, güey. Está prendido. No, no, no. A ver, si está hace cinco, perrío, el de que sale ahí en Multimedios. Sí, güey. Si me da miedo. Huele mucho quemado. Sí. ¿Se ha sido tú para Monterrey, Junior? Eh. ¿Se ha sido para Monterrey? Algunas veces. Y se te hace tranqui. Muy tranquilo, güey. ¿Sí, va? No, no. La letra sí. Ey, ¿y en carros, compadre? ¿También? ¿En qué? ¿En tráfico? Ahí en Monterrey. No, nada que ver, carnal. No hay nada como la Ciudad de México, güey. Te lo digo por experiencia. Sí. Sí, hay tráfico en Querétaro, en Monterrey, en San Luis. Pensuera pico, ¿no? Sí. Pero aquí, güey, es otro pedo, güey. Todo el día, güey. Todo el día. ¿Está en la madrugada también? No, ya después de las doce, ya está más tranquilo todo. Mira, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Chisme, chisme, chisme. A ver, vamos al chisme. Un besito, güey. Sí, pasó algo, pasó algo. Ahí van a hacer una rodada, güey. No, pero que era, huele a quemado yo, güey. Sí. Vamos, vamos al operativo, vamos al operativo. Venga, venga. Vamos, vamos. No pasa nada. Graben, graben, graben. No hay pedo. No pasa nada, güey. Mira. Ellos van a otro pedo, güey. No nos pelan, güey. Tú graba. Entonces, como que ahora se está cuidado. Aquí sí, pero yo... Lo que pasa es que yo creo que va a haber desmadre en la escuela, güey. Y por eso están viniendo, ¿viste? Grupo de choque o algo así. Ahí es los que se metieron o qué? Los que están ahí formados, yo creo que van a hacer desmadre. Sí, güey. Yo creo que van a mandar a ir refuelto. Ah, güey. Son chingos de patrulla. Pero como queda como que se previene desde antes, ¿va, Yogi? Sí, güey. Ahí chingos de patrulla, Yogi. Ahí chingos más. Mira acá también parando. Acá adelante. Acá hasta la vuelta. Acá, mira. Oye, y eso que apenas da para hacer desmadre. Mira, mira. A huevo. Apenas viene el desmadre. Graba. Ahí falta. Hasta que nos paren de culo. Seguro comerco, pero a lo mejor no regresamos. No hay pedo, güey. Ahorita no pasa nada. Se va a poner chulo, güey. Se va a poner bueno. ¿Se van a sonar los trompos o qué? No, va a sonar marcha, yo creo, güey. Mira, güey. Sí va. Aquí sí está fuerte, güey. ¿Quieren grabar? No, no, no. Dale, güey. Vamos. A la verga. Vamos, vamos, güey. No, pues ya aprendí a ver. Oh, ya valió, güey. ¿Ya viste? Ya traen las molotov. No manches. Soy una pinche... Una llanta ya llena. No te pases, perrillo. Mientras no sea de esta, porque nos quedamos tiros de aquí en medio. Sí, güey. Mejor vamos a cenar. Sí. Este, yo creo que... Yo creo que el chisme puede esperar, ¿no? Sí, es que me está gruñando la tripa, güey. Ay, ya meto un chingo de hambre ya, güey. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Diario te topas con algo random, güey. ¿Y por ejemplo, por la que hacen marchas o por la que? La banda que pelea. Miras de allá, güey, no sé, la neta no tengo ya, pero las marchas comúnmente se hacen cuando no hay agua en alguna colonia, güey. Que se perdió un niño, güey. Se lo robaron, no aparece. Que se inunda, güey. Porque luego se hace inundado bien un culero, ¿ah? Y la gente dice, no, los maestros quieren aumento, quieren nuevas opciones. Y pues todas salen a manifestarse, güey, ¿no? Desafortunadamente, güey, pues los que manejan son los que la pagan, ¿no? Estaría chido, güey, nosotros venir y que en vez de si ya que en los restaurantes nos pongan sillones. Sí, güey, a hacer una marcha. A hacer una marcha de esta, güey. No queremos sillas. Queremos sillones. No queremos sillas. Queremos sillones. Bandita, pues ahora sí ya estamos de este lado. Llegamos a hamburguesas, los panchitos. Ya recorrimos el barrio tantito, perdió. Sí, sí, compadrito. No puedes venir en esa, y está por la pequita del rollo y no darte una vuelta, güey. Así es, compadre. Dimos un buen jugo, mi compadre, Joner. Vamos a pasar a ver qué rollo. Oye, compadre, a simple vista, es bien barrio, compadre, y el olor ya se percibe bien, maché. Y al ver las hamburguesas ahí se ven bien diferentes a las de la casa, perdió. Sí, sí, compadre. Ya estamos aquí al lado del coyote, güey. Oye, está viendo la estructura del coyote, va. La verdad, gran canaliza, ahorita ahí. Eh, ¿cabes tú seguido a estos? ¿Eh? ¿Cabes seguido a estos? Sí, seguido. Venimos con los hamburguesas, fin de semana, va. Las papas, güey. Sí, es que hay que creerle como que a mi compadre, Joner, porque se ve que es de buen comer, compadre. Sí, compadre, se ve que es máquina 8 también. O sea, es como que no cualquiera te lo recomienda, te lo recomienda un gordito, güey. Ya cuando tienes las nalgas del juicio, ya sabes que eso, yo te voy a recomendar algo bueno, va. Sí, vamos a pasar, porque ya empezamos a pedir. Pues vamos a darle, vení a ser rosa. Mira, perrillo, la diferencia, el hamburguesa, este se ve más chiquito, así que el de la casa, pero se ve más grande para arriba, dado. Sí, güey. Esa es la sencilla. Esa es la sencilla. Ajá, la jaboya. La jaboya no lleva la ciña extra, la sencilla lleva tocino, salchicha. Y le echan salchicha. Salchicha, tocino, queso amarillo, queso oaxaca, verdura, cebolla, todo. Sí, compadre, ¿y cuál es la especialidad de la casa para un hombre que es máquina 8? La especial, doble carne, doble queso, cojilla, la gran tonta. ¿Cuál me recomienda? Una especial. Una especial. ¿Qué lleva la especial? Doble carne, doble queso, tocino, salchicha, queso amarillo, queso oaxaca. Uy, 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 ahora dígame un poema. ¿Y qué es de pollito? ¿De pollito lo tienes? No. Oye, yo le iba a preguntar, ¿cuántos años tienen vendiendo aquí hamburguesas? 19 años. 19 años. No, pues ya se la sabe de todas a todas. hamburguesas o qué más venden? hamburguesas y pocos, paquitas, también vendemos burritos, ya se acabaron burritos. Se ve muy bueno, esto es lo que nos gusta a nosotros, comerle y de esas que acabas, sabes que vas a comer y vas a subir 2 kilos. Oye, sabes que estoy viendo, que es un lugar que no es apto para gordos, no hay sillas, hay de los banquitos. Pero mira, nada que no se pueda solucionar, mi amigo de seguro tiene una cajita de cocas. Y ya se soluciona el problema. Mira la carne, perrillo, la carne es caserona. Es casera, sí, es casera. ¿Para qué más venden? Burritos, malteadas. Oye, malteadas. Oye, quiero saber cuál es la favorita de mi compadre Joner, cuál es la que nos recomienda. Agua de piña con limón. ¿Agua de qué? Piña con limón. Yo también soy de esa, perrillo. Yo soy de esa, te lo juro. Yo soy de esa mezcla, está muy buena. Mi montamiento es muy buenísima. Nos deberíamos hacer socios en Joner. Pues vamos a acomodarnos, raza, y vamos a ver qué rollo. De nuevo es mi corazón. ¡Vamos a ver qué rollo! Rosita, pues ya nos están acomodando, se le cayeron las patas y todo del gusto. Bien barrio, bien barrio. Vamos a hacerle esto a mi compadre Guille, vamos a ponerle una patita. Tuani empezamos y ya nos trajeron unas papas y ya le dimos un manotazo a todos. Fíjate los precios, voy a hacer la raza para que vean los precios. Fácil, 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 allá en nuestras tierras una hamburguesita especial, así como la tiene mi compadre, en $150. Compadre yo voy a pedir, yo quiero. A mi echame una sencilla sin cápsula ni mostaza. ¿Trae el quesote si blanco? Si, claro que si. No, mayonesa si. Compadre a mi me trae dos coches, compadre con jaqueñas y aguaca. Yo también igual. Dos coches, este, aguaca. ¿Dos de estos? Con queso. Una hamburguesita sencilla, pero con tocino. Ah, ok. ¿La sencilla trae tocino? Con queso. Ah, si. Dos y dos. A ver. ¿Ustedes que van a pedir? Dos joqueñas. Mira, la mía es una sencilla, sin cápsula ni mostaza. ¿Ustedes, compadre, que van a pedir? Yo, una hawaiana. ¿Una hawaiana también quieren acá? Estas si son hamburguesas. ¿Cuál es la diferencia tú que estás en los dos lados? Todo. La verdad es que sabe diferente, y aquí hay muchas más opciones. Allá no le echan el queso oaxaca hacia la plancha. Eso es lo que le da así el toque bien machín. Y las papas aquí se sienten naturales. Allá, todo es congelado. También la carne. Estaba viendo que la gente de aquí, güey, no es catima en el queso. Le echan un bolón de queso bien bañado, ¿viste, güey? Eh, te rifaste, Joneré. Te rifaste, Joneré. Te rifaste, mamalón. Nos trajeron del catecismo una banca. Una banca de la iglesia. A ver si no dice nada del padre, güey, al rato. Va a decir el padre, no hay bronca, nomás déjame un gochito. Ah, güey, que sí. Lo dejamos, lo dejamos. Ya está. Pues deja que nos traigan la comida, raza, ahorita la ves. Eh, sí, yo quiero cinco hamburguesas. Y pues bueno, ya llegaron algunas de las hamburguesitas que pedimos, pero mira nada más esta preciosura que me trajeron. Luis, ¿tú sabes cómo te envidio en este momento, Luis? Tú que puedes comer carne, güey. De verdad. Ay, hasta yo me envidio. Ya, güey, el quesito, güey. Yo me pedí una chiquita, mira. No, hombre, ¿qué estás haciendo? De chiquita no tienes nada. Piñita, ¿era? No, hombre, está bien sabroso. ¿Qué pedazo, Joby? ¿Cuál te pediste? Pues yo pedí una de esta para que me pusieron piña, pero está bien. Mira, yo me pedí una especial que trae doble carne, doble queso, doble todo, mira. No, yo, yo, no, hombre, no. Yo ya estoy salivando, carnal. Sí, pero yo también, no. Las papas fue lo primero que probamos y está deliciosa. Yo siempre salivado. Sí, confirmo. Mi papá perfectamente se pidió una, pero no sé cuál se pidió. Este no es una hamburguesa, es un camión tres y media, ya no entra nada más. Y le faltan redilas, es una sencilla. ¿Por qué te fuiste sencilla, compadre? Está viendo tu remolque que tienes. Pues es que dije, si con una o le echamos otra. Ah, bueno, pues así. No nos medimos, aquí no nos medimos. Dijo el baby fake, me pones una hamburguesa dentro de otra hamburguesa. Sí. Va llenar. ¿Y qué te vas a comer, gordito? Un hamburguesito con harto queso. Bueno, vamos a empezar a darle, chego, todo eso. Pues vamos a darle, perrillo. ¡Oye! Maestro. 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 ¿Qué tienes, gordo? Estoy triste, pero... ¿Por qué? Porque me la quiero seguir comiendo, pero ya no me cabe. No me cabe, ya no me cabe. Está bien rica, ir a... Nunca le había hecho el feo al queso, pero ahorita ya, ya de plano ya... Está exageradísimo el queso, es demasiado, 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 demasiado. Le estoy diciendo yo a Tabito. Digo, es que aparte también se ve chiquita, güey. Pero como está bien llena de queso, el queso como quiera te cae pesado, güey. Es como la mía, pero yo... Está chiquita, pero es un peligro. No, no, ya se me hace que la otra que venga le voy a decir, me das un queso con doble carne. Ándale. Aprovechando para agradecerle a mi compadre de la Yonerone, güey, que nos echó la mano ali por nosotros, compadre. Y todavía aquí está con nosotros, bosaneando, nos invitó a cenar, mi compadre. Y pues el vato dijo, es barro peligroso, yo lo voy a cuidar. Y el vato pues es de aquí, compadre, nos representa aquí, nos está cuidando. ¿Cómo lo seguimos en redes? Síguen la página de Instagram de Yonerone, la de Sherlock One, la de Made por la Calle. Y Made por la Calle Records también, carnal. Yo creo que no merece calificación, carnal, porque está mucho más allá. Sí están muy ricas, están muy bien preparadas. La verdad que tienen muy buen basto de queso y sí están muy sabrosas. La verdad que sí se llevan completamente en la noche. Claro, compadre, lo que fue de basto de queso fue lo que rompió, madre, compadre. Sí, estuvo exagerado y aparte la carnita estaba muy rica. La carnita, compadre. Oye, dice queja que no se la pudo comer, Luis. Ya para si no, pidió como siete pisos. Oye, tú Pepe dices una igual. Tú me dijiste lo mismo, pero por dos. Oye, y más que nada, la verdad, creo que la atención, ¿no? Nos pusieron una mesa exclusiva, acá como de la última cena, ¿no, güey? Última cena para algunos. Oye, compadre, ¿y qué les pareció a las papas? No, no, deluxe. Deluxe, papas deluxe. Viendo de ahí, compadre, nada más lo que es y también está muy rica, qué delicia, compadre. Y naturales, es que siempre son naturales. Estamos en hamburguesa Los Panchitos, Avenida Patitlán, Avenida Patitlán, ve a ver ahí dice. Sí, así es. Y casualmente como Monterrey, compadre, enfrente del Oxus. Enfrente del Oxus. Son hamburguesas Los Panchitos, pero más conocidas como Las Quesudas. Las Quesudas, compadre. Oye, 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 nada más quiero comentar algo, a ver si se puede. Tengo un reto para el Pantera o los Panteras. A ver, cuéntanos si es un reto de picante o un reto de cantidad. De cantidad. De cantidad, bueno, yo tengo por ahí un gallo, güey, que se quiere medir con uno de ustedes. Bueno, bueno, ese gallo ya me lo me llamo en el hotel para que le vayan temprano, porque vamos a grabar. Para que separe todo, güey. Échenmelo, me lo echo el pecho, compadre. Ya sabes, yo no pandeo, compadre. A ese carnal le dicen el mismo más conocido en el barrio como el Guaru, y trae como puerco, güey. Entonces, sí que... Yo trae como elefante, güey. Yo trae como elefante, güey. Pues no hay mucha diferencia que digamos, acá y el Guaru, pero... ¿A qué carámoslo para cargarse? Otra. Es el terror. ¿Para qué raro se la come? Yo me la come toda sentada por al costado y también en medio lado. Ándele. Y hasta bailando de vueltas y vueltas. Yo quiero agradecer. No, pues a veces imagina, güey, hacemos un ratito ahí en el... Unos tacos que están ahí en el metro, en Santa Marta. Bien chingones, güey. Los quiero llevar porque están bien chingones y a ver quién se come más. Ya está. Yo quiero agradecer a la Ciudad de México, perro, que tiene toda la ciudad climatizada, pero está bien... Está bien rico, la neta. Lo ponen en el 16 y todo, güey. No, hasta en el 12, yo lo sentí. Está bien bañado, la neta. Allá la gente de Monterrey, compadre, porque allá el clima no lo bajan del 45. No, ahora entiendo por qué dicen que en Monterrey somos acá, ¿verdad? Porque allá no queremos prender el clima, ¿verdad? No, compadre, ya todo el día has prendido el chica de los bronos. Pero bueno, mi raza, compadre, no me queda más que decirle. Mi compadre no dijo sus redes también, maldado. Acá, aquí les llegué. Mis redes son como Güero Linares en Instagram y en el Facebook como Alexis Linares. Para que sigan y sigan la página de Made por la calle. Y esperen lo próximo que se viene, toda la clica. Saludos. ¿Qué tal, mi compadre? Igual sigan la página de Made por la calle, como Luda que en Instagram. Eh, compadre, ya mucho rollo, que no se les olvide. Nosotros somos la animación de Vegan Fashion. Saludos, perrillos. Ahí. 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 Sorry. Amén.